Isa, perdóname que te interrumpa, perdóname, es que el sonido es malo, pero ¿te acaba de tocar el culo? Isa, perdóname, es que el sonido es malo, pero ¿te acaba de tocar? El hombre intentó entrar armado en esta tienda y bajo los efectos de sustancias estupefacientes y como tú decías, los dependientes, bueno pues... Isa, perdóname que te interrumpa, perdóname, es que el sonido es malo, pero ¿te acaba de tocar el culo? Sí. Es que no puedo entenderlo, me pones a ese señor delante, por favor, no, este tío tonto, ponme a este tío tonto, por favor. Por mucho que quieras intentar preguntarnos de qué canal somos, de verdad me tienes que tocar el culo, estoy haciendo un directo y estoy trabajando. De verdad, me gustaría que me dejaras trabajar. Este tío es tonto. Oye, este tío es tonto. 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 ¿Qué? Eso es, Nacho. Se cedió el domingo pocos minutos antes de las doce de la noche en esta tienda que tengo a mi espalda. el hombre intentó entrar armado en esta tienda y bajo los efectos de sustancias estupefacientes.